Estamos con un video más, aquí está doña Francis Doña Francis, hoy se mira diferente maquillada Se maquilló porque dice que la esposa está ahí, hay que darle amor Hoy como está mi esposo temprano, me arregla Cuando está mi esposo en la casa, yo también me maquillo y me pongo sexo Bueno, mire pues, fíjense que doña Francis me estaba comentando un caso de una niña que tiene parásitos Y de que tiene un problema serio, ¿verdad? Entonces venimos a grabarlo acá, pero solo está la niña porque la mamá sale a trabajar ¿Verdad doña Francis? ¿Cómo está la esposa de ahí? Hola a todos, buenos días todavía Es que fíjense que ellos me fueron a buscar por lo mismo, ¿verdad? De que ya están conociendo de que yo estando, por medio de mi persona pues, están ayudando a otras personas, ¿verdad? Entonces llegó ya que el problema de la niña es de que como que tiene parásitos Porque dice que, digo que fue este, este porque dice que se le va saliendo su anito dos veces Entonces cuando se le sale el anito dice ya que como que se le mira ahí que tiene muchos parásitos Entonces se ha preocupado porque económicamente, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Aquí están muchos de bajos recursos y los parásitos por la arena, ¿verdad? Que los niños acá, ellos andan descalzos y todo eso Porque incluso a mi persona igual me pasa, ¿verdad? Yo a veces a mis hijos de todo, que pónganse los kaitas, que pónganse las sandalias Un ratito se las ponen y cuando yo miro ya los tiran y andan descalzos Entonces por ese motivo que porque la arena, la humedad y todo eso Los niños están padeciendo mucho de esa enfermedad Porque si ustedes se dan cuenta, Miguel pues ha llevado por el mismo problema a los niños ahorita Al médico, ¿verdad? Yo también le agradezco a Miguel, ¿verdad? Miguel, que Dios lo bendiga y también a las personas que nos han colaborado Entonces la señora me llevó y yo le hablé del caso a Miguel Y pues hoy estamos acá, ¿verdad? Gracias a Dios, que Dios ha permitido que estemos a ver a los niños, ¿verdad? Ay, mira la niñita Mira pues, ahorita que conoces a ella, abra Si de lo contrario no le vayan a hablar a nadie O sea, todos han jugado con mis nenes Y ellos solitos se quedan aquí Sí, porque como la mamá tiene que trabajar ¿Cómo te llamas tú? Samantha ¿Cómo? Samantha ¿Dale Samantha? Samantha, mi amor, y tú solita te quedas acá ¿Y qué almuerzas o cómo haces tu comida? Podemos entrar a ver cómo te hagan tu comida y cómo viven ustedes Ay, mira, sabrón Pobrecita, solita se queda Para que solo ella le sirva a la hermanita Mira, mira, ahí carga a su hermanita Mira, ahí carga a su hermanita Ajá, ella la cuida Y es que yo, ella me conoce Por eso es que está abriendo la puerta Que como ha jugado con mi nenes Mira que a veces allá llega Ay Allá llega Va a jugar con mi nenes Pura varita es aquí esta Sí, aquí todas las cajas son de varas Ay ¿Dónde vives, mi amor? Ay, la voy siguiendo yo Ay, por aquí Ay Bueno, ella, mi amor, ¿cuántos años tenés? Ocho 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 añitos Tiene cuatro Cuatro años Y ella que está enfermita ¿Qué tiene de esta hermanita, Samantha? Sale de su colita y paga sangre Ajá Popea sangre Popea sangre ¿Desde cuándo está así tu hermanita? Un montón de tiempo Ya estaba metida Ya está así Sí Que lo llevaba al hospital Lo llevaron al hospital Tu mamá ¿Y qué le dijeron del hospital? Nada Que Ella la tenía que dejar internada ¿Internada? Ajá Porque mi mamá no quiso ¿Por qué no quiso tu mamá? Porque le iban a meter un portal Y en la nariz ¿Qué es lo que tiene? Es un lunar, ¿verdad? Ajá ¿Cómo es tu casito? Aquí volvimos todos con mi mamá Todos con su mamá ¿Y a ti quién duele? Un señor aquí Un señor Aquí viven todos con tu mami Ajá ¿Y tu mami dónde se fue ahorita? A traer leña A traer leña ¿Para vender o...? No, para hacer Para hacer mamá Para cositar ¿Y a qué hora viene tu mamá? ¿Ah? ¿A qué hora viene tu mamá? Ya viene tarde ¿Y solita las deja a las dos? ¿Y no te da miedo? No Como está la vecina de los... Ah, cualquier cosa Ajá No le vas a sorprender a nadie, ¿viste? Que no le sorprender a nadie Ellos conducian a mi nene ¿Cómo se llama mi nene grande? ¿Cómo se llama mi hijo grande? Que es el marido Mirra ¿Y el pequeño? El que no Gerser Gerser He llegado a jugar allá con mis hijos O sea que hace un montón de tiempo Como dices, tú se la sabes conmigo Y poca sangre de tu hermanita ¿Y tú crees que tu hermanita se sane? ¿Eh? ¿Tú crees que tu hermanita se sane? Sí No te se enferma nada No te duele nada Ni nada No Pero no No aguantan hambre ¿Ustedes tienen para su comida siempre O aguantan hambre? No, yo les dejo todo el día A mi mamá Es muy bonita Vamos a ver ¿Qué vas a comer? ¿Y señalos? ¿Qué vas a comer? Ay, mi cielo Están lindas Míratela Ay, Dios Ternudita Ahí tienen sus frijolitos Eso vamos a comer Eso vamos a comer Y tus tortillas, mi amor Allá están arriba Enseñanos ¿Y solo eso? ¿Solo eso vas a comer? ¿Solo eso? ¿Y qué van a tomar? ¿Agua pura o? Y solo con frijol y tortilla comes Y no te llenas con eso ¿Y hoy en la mañana ¿Qué desayunaste? Hoy en la mañana ¿Qué desayunaste? Uno medio pica pica Para comer Pica pica Sí, esos son las saltinas Sí, son esos botecitos ¿Qué traje? Ajá Sí, esos botecitos rojos ¿Eseñanos, dónde tenés tus tortitas, mi amor? Ay, míralos Ay, no Merecitas Ay Miren sus tortitas Miren sus tortitas Miren sus tortitas ¿Y cuántas tortitas te comes? Yo soy un hermanito Solo uno se come ¿Y tú? Cuatro Cuatro ¿Cómo te llamas? Me llaman Estrella Lucero Estrella Lucero Bueno, entonces Ay, Dios mío Qué tan lindo ¿Cuántos años tenés? Me dijiste ¿Y la otra niñita? Cuatro Cuatro Mi amor, ¿y tú estudias? Sí ¿Estudias no? No ¿Por qué? No me he metido No hay pista No Tienes que cuidar a tu hermanita En lo que tu mamá trabaja Sí Y ellas solo son las únicas niñas Que tiene la mamá Sí ¿Qué quisieras? ¿Querés comer hoy? Hoy pan con sal Pan con 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 pollo Con pollo ¿Y qué querés? ¿Gaseosa o fresquito? ¿Ah? Fresco Fresquito Entonces Te vamos a venir a llamar Entre un ratito Y no hay problema Que la venga a traer A alguien aquí A ellos Y vamos a hacer Vas a ir allá Conmigo A la casa Vamos a tener Los panes con pollo Y una reforción Vamos a hacer una reforción Para los niños ¿Oíste? ¿Querés ir? Nosotros te vamos A venir a traer O ya sea Que venga Que venga la arena Con Mirra Mirra conozco Ah Que venga Que venga Dayana Con Mirra Con Mirra Pero ella no conoce Mirra sí Mirra sí Mi hijo El grande Ah Su hijo sí Así es lo único Que han jugado juntos Ah Ella a veces llega Allá a la casa Va Está bien Va Y te vienen a traer Porque Bueno Ay Dios Mi amor Y que Que te gustaría A ti Digámoslo así Bueno Es difícil Preguntarle A un niño De 8 años Porque Pero A pesar de la edad Ella nos habla Muy bien Muy bien Me dejó asombrado Esta niña Mi amor Y tus zapatitos Tienes zapatitos No tenes zapatitos No Miran descalcitas Anda No tenes zapatos Tienes zapatitos ¿Qué clase de zapatos Tienes? No 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 Pero ¿Qué zapatitos Te gustaría? No Unos así Unos tenis Unos tenis Zapatitos ¿Qué te gustaría? O caetillos Pero tenis O zapatitos Formales ¿Cómo? Para traídos Formales Y para tu hermanita También Y tu hermanita Tampoco tienes O sea que tú sales A la calle Y así descalcita No Con esos ¿Cuántos Son sus Taitillos Más Son sus Taitillos Pero Se los Taitillos Tiene ¿Y los tuyos Mi amor? El mío Ya De donde Los de Tietillos No Son los que Están Debajo De la cama No No Allá De la otra Cama Que está Doña Francisca No Esos son Grandes Esos Atras No Yo Cree Que Aquí Es Aquí Donde Lava Pero Tú Tú Lavas Tu ropa Tu mamá Mi mamá Y ¿Quién lava Los trastes? Tú Tú Y ¿De qué agua Tomás? ¿De qué agua Tomás? De que Está Lenta Vamos A ver A ver A ver A ver Si está Lenta Vamos A ver Vamos A ver ¿De dónde Van a traer Este Aguita? ¿De dónde Van a traer Este Agua? De Agua Ah Sí Tienen bomba Aquí ¿Dónde Está la bomba? Sí Tienen pozos Bueno Eso está bien Eso está muy bien Porque ellos Tengan su Su Posito Bueno Mira Enfocada Y cómo viven Ellos ¿Dónde Está la bomba Miguel? Aquí Está ¿Dónde? Ahí la tienes Cuando está el radio Está tapada Es eso Es eso Es eso Es eso Ay Sí Bueno Ella ahí Le deja su celular Y tiene su música Estaba escuchando su música Sus alabanzas Ajá Sus alabanzas Estaba ahí Bueno ¿Cómo te llamaste Tu padre? ¿Cómo es el medito? Vamos a enfocar un poco Como viven ellos Ay Ay Y Y aquí Tienen todo Encerrado Los animales Ahí echan su ropita Miguel Y ahí Dejan encerrados Todos los animales ¿Aquí Tienen los animales ¿O los sacas? No ¿Se sale? Ahí los tienen Porque como ahí Está su Su cosita Donde ellos Se suben Como así Le tiene una imama A sus animales Pero ella Lo tiene afuera Ah Afuera Ajá Bueno Samantita Vení para acá Vení Ven Enfocarlos ahí Ahí Miren pues Es el caso De Samanta Y de Estrita Verdad Ellas son dos hermanitas Enfocarlos ahí Yo se voy a hablar ahí Ellas son dos hermanitas De 8 y 4 años Que se quedan Solas Eh No importando el peligro Que ella corre La mamá Tiene que ir a conseguir Leña Aquí cualquiera Cualquiera puede entrar Como pueden ver Allá Es de varita Ella lo único Que dice que está La vecina Que puede Gritar O decir algo Ella dice Que su hermanita Desde hace varios Tiempo Pumpea sangre Y como Digamos Se le sale La nito Entonces vamos Igualmente Vamos a apoyar Aquí a esta familia Con llevarla Allá Al sanatorio Hacerle Sus hematologías Y todo A la niña Y me gustaría Llevarla ¿Qué decir A comer Poyito? ¿Qué te gustaría Comer? Poyito Hamburguesa O pizza Poyito La vamos a llevar A ellas A comer Poyito ¿Verdad? Mira No tiene Sus zapatillos Y ya vieron Sus frijolitos Cómo come Y sus tortillas Con agua Ni huevito Ni nada Solo eso Pero hoy no Hoy vas a ir A comer Poyito Está bueno ¿Te gusta Poyito Y una Tu pepsi Fresquito ¿Quieres? Fresquito ¿De qué quieres Fresquito? ¿De limón? Vamos De limón Bueno Entonces No sé cuánto tiempo Llevas ahí Bueno Entonces vamos a dejar Este video por acá Son dos niñas Muy hermosas Y como les digo Ahí sí que yo no puedo Juzgar a los padres Los que más sufren Son las niñas Ya vieron ustedes Que ellas Les ayudaron Su pica pica Su pica pica Y Ella está O sea La hermanita De 8 años Está preocupada Por su hermanita Que dice que hace tiempo Está mala Los parásitos Sí está bien Delgadita Entonces Sí Vamos a apoyarnos Aquí en algo Si quiera traer Unos víveres O 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 Vamos a hacer un video con la mamá, que ella esté y todo, que ella nos explique, verdad, por qué razón deja a ellos solos, va. A mí me estás enfocando conmigo. Bien. Por qué los dejan ellos solos, va. No... No es justo que unos niños digan así, va. Ni es... Ni es como se llama... Bueno, va. Mira ahí, Malamena. Puedes hacer su teléfono. Ella apaga su musiquita, ve. Miren. Ya sabe, ella. Ay. Me dio nomás, ya sabe de ahí que uno lo quiera. Miren, ahí ya está quitando ya los locos. Saben más que mi mamá todavía. Ella le deja. ¿Y ese teléfono es de tu mamá o tuyo? Es tu mamá. Sí. Y te lo deja para escuchar esas alabanzas. Sí. Ahí tenían sus radios escuchando. Que la mamá de ella es cristiana. Ah. Ella es cristiana. Lo que pasa es que son mamás que se quedan solteras, ¿verdad, Miguel? Que volvemos al mismo tema que los hombres tan crueles, va. Hay hombres crueles que ellos no se ponen a pensar en que lo que van a sufrir son los niños, va. En romper una relación. O sea, rompen la relación y se olvidan que existen los hijos, va. No son como otras relaciones que se rompen, ya no podemos vivir, pero estoy pendiente de la mensualidad o si mis hijos necesitan zapatos y todo, ¿no? Ellos son hombres de que se van. Así como se olvidan de la mujer, se olvidan de los hijos. Esa es la crueldad, va, de este lugar, de que el hombre es un responsable. Ah, ella tal vez tiene como mi edad. Tal vez. Como 35. ¿Cuántos años tiene? 39. Ajá, ella tendrá como mi edad, tal vez. Bueno, yo la miro como de mi edad, va, o tal vez pueda tener menos o más, no sé, va, pero como mi edad la miro yo. Entonces hay que avisarle a ella que se va a llevar a la niña el martes. Ajá, porque así, eso le iba a comentar yo que si no le ponía una fecha, un día, ¿verdad? Para que usted la pueda venir a entrevistar, así ella la espera y ahí hasta acaba, porque a veces ella va a trabajar a la peladora. Donde pelan plátano y todo eso, va a ganarse sus centavos en la peladora. Y tiene que ir, por lo todo tiene que dejar a los niños solos, va. Ajá, porque imagínese, si ella no trabaja, ¿qué van a comer también? Y a pesar de que ella trabaja, tampoco le deja una comida, digamos, así tan saludable, que eso lo firmó yo. Sí, pues. Y tú calentas tus tortillas. Es que lo que pasa es que hay una peladora, lo que tiene es que en la peladora no trabajan todos los días, va, Miguel. Pongámosle que a veces depende cuántos camiones llenen, va, es el total de los días. Si es, pongámosle que si, pongámosle un ejemplo, llenan dos camiones, trabajan toda la semana. Al menos deberá cerrar la puerta. Pero sí, va a ir a cerrar la puerta. Ya, la boca, ¿cómo cierran la puerta? Ve. Ajá, esto es lo que estás, que lo tomamos de C.V.C. y lo que dice. Te pago en el C.V.C. y lo que dice. No, no, no. 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 No, no, no. 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 no es estar abriendo así a alguien desconocido para entrar y aquí que es aquí encerras a tus animalitos vamos a pasar vamos a dejar este video por acá y a ver si nos cuenta como cierra su puerta su puertecita así es como viven y ella lo que pide lo que tú pides es que te coge tu hermanita ya no la quieres ver así y todo el tiempo ella pues ve a sangre siempre bueno entonces vamos a dejar este video por acá y vamos a entrevistar después a la mamá y le vamos a apoyar con llevarla al sanatorio a la mamá